Podcast La Cien Hoy vamos a hablar sobre un personaje que marcó nuestra infancia, Martín Caradajean. El armenio, el actual campeón del mundo, Martín Caradajean. La historia de esta leyenda comenzó en San Telmo. Su papá era armenio y su mamá española. Desde muy chico, Martín Caradajean sintió fascinación por un deporte que ningún chico de la época registraba. La lucha grecorromana. Y con solo 16 años logró convertirse en campeón mundial de esta disciplina. Al mismo tiempo que practicaba la lucha, tenía que ayudar en la casa y lo hacía en la carnicería junto a su padre. Como no alcanzaba, también trabajaba como lustrabotas en las entradas de las estaciones de trenes. Pero su sueño era ser luchador. Tras varios intentos por pertenecer a un grupo de lucha que se presentaba en el Luna Park, Caradajean logró una audición para pertenecer a la compañía. Y lo logró impresionando al dueño, que al principio lo consideraba inútil por lo pequeño que era. Pero él fue a su casa, subió los cuatro pisos por escalera con media res de la carnicería de su padre en la espalda. Así que finalmente tuvo una oportunidad en la tele. ¿Y cómo llegó a la actuación? En 1957 participó en la película Reencuentro, un drama que representaba el papel de un luchador en decadencia que accidentalmente mata a un contrincante en el ring. Poco tiempo después participó junto a Almedo en las aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror, mientras a la par creó la trup de los Titanes. Señoras y señores, amigos, llegamos así al final de este gran campeonato mundial de lucha. El momento esperado. La gran final donde el armenio Caradajean expone en esta lucha su título de campeón mundial. ¡Su rival, su rival, la momia! Y dentro del espectáculo de los Titanes, el personaje que desempeñaba Caradajean era el del campeón del mundo de lucha libre, que tenía un secretario llamado Joe Galera y una admiradora conocida como la viudita de las flores rojas. Pero lo que pocos saben es que el éxito de Titanes en el ring nace en una lucha a beneficio de hospitales que se llevó a cabo en el Luna Park. ¿Quiénes lo protagonizaron? Escucha. Caradajean. Contra el Piluso de Olmedo. Así que la pelea fue un éxito increíble. Fueron 30.000 personas. Ahí, los directivos de Canal 9 le ofrecieron un programa. Y a Caradajean se le ocurrió un negocio. Realizar una pelea con José María Gatica, ídolo popular. ¿En dónde? En la bombonera. Yo quiero que el público no lo tome esto como una pantomima, sino que deportivamente he desafiado sin ningún interés económico, más que la gran satisfacción de brindar a nuestro público lo que el público quiere. Cada día más emociones. El evento escondía un fin benéfico y era el de ayudar económicamente al mono que ya había dejado el boxeo y no le estaba pasando nada bien. El ganador de la exhibición fue Caradajean. Pero hubo un problema. Porque resulta que Gatica le dio un golpe que a Martín no le gustó. Este le respondió con una toma de catch que le produjo una lesión en el tobillo al mono. Y esa lesión lo dejaría Rengo hasta su muerte. No hay que olvidarse que a la televisión argentina le regaló sus mejores años y ha divertido a casi cuatro pintaciones de chicos. Ese es el mejor recuerdo para un grande de verdad. Con sus más, con sus menos, con sus momentos gloriosos y también algo duros, esta es la historia de nuestro luchador de titanes, el más grande, Martín Caradajean. Podcast La Cien. Podcast La Cien.